Estamos de vuelta con más información, ahora hablemos parte de la información que se genera en el mundo, pero sobre todo de los migrantes centroamericanos que si bien sabemos que están causando una gran expectativa en el área de Tijuana, ya que ellos ahí es donde se encuentran en estos momentos. El fin de semana pasado ellos intentaron cruzar la frontera en este lado, lo cual provocó una respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos. Precisamente aquí tenemos toda la información, lo que sucedió al momento que ellos intentaron ingresar hacia este sueño americano, Estados Unidos. Son procedentes de Honduras y varios países de Centroamérica. Viajaron a pie miles de kilómetros esperando llegar a la tierra de las oportunidades. Y ahora que están a tan solo metros de cumplir su sueño, se ha complicado su situación migratoria y si las cosas continúan de la misma forma, el viaje no habrá valido la pena. Desde hace días se han congregado en la frontera México-Estados Unidos. Esperan que la gran nación les otorgue una oportunidad, una sola. Quieren entrar a la tierra de las oportunidades, trabajar duro y enviar dinero a sus familias, mejorar su calidad de vida y ya no pasar hambre. Llevan días acampando en la valla fronteriza y la paciencia se empieza a agotar. El frío de la noche y las altas temperaturas de la mañana los tiene desesperados. Quieren que el viaje valga la pena y quieren jugarse la última carta. Se estima que son al menos unos 7.400 migrantes distribuidos en la ciudad de Tijuana, Mexicali y Baja California. Estados Unidos blindó sus fronteras y solo esperaron el momento de desesperación más claro para hacer lo que hicieron. Un buen grupo se organizó e intentó cruzar la valla fronteriza, pero para entonces la policía migratoria y los soldados americanos frenaron su avance. En esta ocasión no fue lo mismo. No era la frontera de Guatemala, ni mucho menos la de México. Eran los Estados Unidos. Eran las amenazas de Donald Trump diciendo que dispararían contra ellos de ser necesario para evitar que ingresaran a esa tierra deseada por muchos. Eran hombres armados con balas de goma y gases lacrimógenos que no se tentaron el alma para disparar contra los migrantes, entre ellos mujeres y niños. La orden fue dada y se cumplió. Las fuerzas estatales de los Estados Unidos frenaron su avance e incluso muchos se han preguntado si el gobierno americano violó la soberanía de México al disparar contra los migrantes en territorio aún mexicano. La ayuda de parte de México, por otra parte, se está acabando. Las autoridades confirmaron que ya han deportado al menos a 100 indocumentados que intentaron cruzar al otro lado de la frontera. Lo peor aún para ellos es que se está coordinando la deportación de otras 500 personas. La fuerza estatal de la frontera. La fuerza estatal de la frontera. La fuerza estatal de la frontera.